¡Solvera con la mano para arriba! ¡Solvera con la mano para arriba! Cuando estábamos los cinco, la clasificación final para pasar, yo pensé en ese momento, me dediqué a mi familia, a Dios. ¡MB and J avanzando! Lo único que me acuerdo es que nos caímos, nos trajimos el piso. ¿Verdad? No sé. Nunca esperamos llegar hasta esta instancia a pasar para la semifinal. El programa, la verdad es que estamos demasiado emocionados. Todavía no lo puedo creer. No, de verdad, no lo puedo creer. Un sueño para nosotros y haber pasado, primero haber quedado entre todas las personas que se presentaron al casting en Serena. Les voy a dar una oportunidad para que escuchemos una vez más, así que les voy a dar un sí. Muchas gracias. Y haber llegado a Santiago. ¡MB and J! Fue haber quedado clasificado a la gala en las Casas de los Jueces. Que para nosotros fue una cosa impresionante. Clasificamos a la semifinal, o sea, nosotros cantantes de micro y ahora todo el crecimiento que hemos tenido como personas, como artistas, es algo que no se paga con nada. Vamos a seguir luchando, MB and J va a seguir ahí y hoy día lo vamos a dejar todo en el escenario y vamos a estar en la final para todos ustedes, MB and J. Bueno mi gente linda, nosotros somos MB and J. ¡MB and J. Seguirá luchando por conseguir su sueño y ahora toda mi gente, MB and J. ¡Siete, siete, 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 vaca! ¡MB and J. ¡Siete, siete, 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 ¿cómo? Antes que te vayas dame un beso, sé que soñaré por tu regreso, mi vida no es igual, ahora que te perdí, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Sé que me dijeron, sé que el amor existe, su poder hacer lo que sea, quédate de sí, no quédate conmigo porque no soporto la idea. Me voy a borrar la desgracia, fortalece la confianza y voy creciendo como una odisea, eso no es la razón, pero mi corazón va llagando en esa pelea. Y yo no recuerdo, me está matando, hasta la muerte aquí estaré esperando, nunca te olvides, te sigo amando, hasta la muerte aquí estaré esperando. Antes que te vayas dame un beso, solo quiero un beso más, sé que soñaré por tu regreso, mi vida no es igual, ahora que te perdí, ¿cómo te voy a olvidar? No te voy a olvidar, no te voy a olvidar. No te voy a olvidar, ¿cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre que viene en el espejo, me dijo deja que vuele, que se vaya lejos, si vuelve se muere el suyo y si no vuelve nunca fue tuyo, entonces sigue mi sabio consejo. Y tu recuerdo, me está matando, hasta la muerte aquí estaré esperando, nunca te olvides, te sigo amando, hasta la muerte aquí estaré esperando. No te voy a olvidar, no te voy a olvidar, no te voy a olvidar. No te voy a olvidar, no te voy a olvidar.